¡Hola, mierda! ¡Adiós! ¡Qué delusión! ¡Está pulido! ¡Te ha gustado, eh! ¡Está bueno! Vamos a hacer falta un alicate o algo, eh. No, no, está abierto. Eso es que no coge agua para atrás. Y este más para atrás tú. ¡Párala y vuelve! Ya no, 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 no. Ahora, dale, dale. Ahí, vuelve, ¿sabes? Anda al chubí. ¡Venga, luego digan! ¡Qué mentira! Se va a quemar la bomba. ¡Cago en la puta! ¡Adiós! Lleva el ojete un poco, que te jodiste, ¿verdad? Bueno. ¡Joder! No, 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 no. Eh. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Pum! ¡Madre mía! Este es un pelotón, eh. No, no. Joder, el macho con el chubí los huevos. ¡Suscríbete al canal!